Estamos en Plaza Torren, José es productor de San Cayetano y nos va a contar esta semana cuáles son las verduras y frutas que recomienda, cuáles son las más baratas y las más caras para que ya desde temprano sepas para venir a hacer tu compra. ¿Cómo estás José? Hola, buen día, muy bien. Bueno, las verduras, lo más barato que somos nosotros, lo que tenemos son las verduras, lo que les recomendamos nosotros. Obviamente lo que subió esta semana fueron, el tomate subió hoy, el moron rojo y la berenjena y el zapatito, están muy caros. Y lo que tiene muy, o sea, precios accesibles son tener la marioca, la papa, cebolla, zanahoria, si tenés los limones, naranjas que están más baratas ahora que bajar un poco, todo un poco bajando. ¿Cuánto sale más o menos para llevar una bolsa familiar para cuatro personas? Y depende, si quieren cargar bien, por lo menos tener, por mínimo, ponerle 700 pesos. ¿Que llevaría qué, por ejemplo? Ponerle un kilito de cada cosa, un kilito de papa, un kilo de cebolla, un kilo de zanahoria, de las frutas, choclo, todo, un combo por todo. ¿La frutilla bajó? Porque es algo que la gente pregunta mucho. La frutilla depende de la calidad, por ahí vos te podías comprar una frutilla que es de segunda, obviamente te conseguís más barata, pero si te compras frutilla de primera, vas a conseguir todo al mismo precio. ¿Que está a cuánto? Y la bandeja está a 150, pero son todas la misma calidad las frutillas, son ninguna, vas a echar a perder. Muchísimas gracias, José. No, no tiene por qué.